¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esta miniserie llamada Mega Man X4. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya estamos en el último nivel, la última batalla, pero antes de llegar a eso, tenemos que derrotar a todos y cada uno de los jefes que ya habíamos vencido antes. Lo bueno es que ahorita lo podemos hacer de forma muy rápida y sencilla. Nos quedan seis. En el capítulo anterior nos dimos el lujo todavía de matar a otros dos, pero aquí nos siguen faltando seis. ¿Esta mantarraya? No sé si hay una forma más rápida de matarla. Creo que sí, ¿eh? Creo que la forma más rápida de matarla es si primero le das con el booster y dejas el hielito para el final. No sé, no estoy seguro, la verdad. No estoy seguro, la verdad. Yo no me complico la vida y simplemente me la agarro a hielazos. ¿Por qué? Pues es más sencillo, ¿no? Aparte, Mega Man baila bien feliz bajo el mar, mira. Míralo. ¿Qué hubo leque? Sigue bajando todo lo que quieras, mono. Aquí te voy a estar esperando con los picos estos. Hasta me puedo dar el lujo de cargarlos, mira. Y los disparo y se lo carga. ¡Vamos! Bien, uno más, uno más. ¡Yeah! Uno más, uno más. Le bajo lo mismo, ¿eh? Lo triste de esto es que aunque cargues el poder le bajas exactamente lo mismo que si no lo cargaras. Le bajas exactamente... ve, la misma cantidad de vida. Bueno, al menos eso es lo que me parece a mí. Y si le bajas más, pues no es como que... no es como que se note. Mira, balita. Una pequeña bala asesina que... que lo lleva a su muerte, a la pobre mantarraya. Y esperemos que esta vez para siempre. Porque ya lo había matado y revivió. Lo volvieron a reconstruir. Por razones que yo todavía no comprendo. Y luego aquí en la parte de abajo tenemos al... al champiñón. Creo que sí. Es el champiñón psicópata el que está aquí. El champiñón asesino, perdón, perdón. Le ando cambiando el nombre. Se llama champiñón asesino. Y este, para matarlo utilizamos el mismo método de siempre. Es la forma más factible de matar a este pobre incauto. No hay otra, mira. Tú le das aquí y se electrocuta y se cae. Y luego le das otro. Y luego le das aquí y se electrocuta y se cae. Y le das otro. Aquí el secreto del éxito es que cuando le disparas con la telaraña, tienes que asegurarte que la telaraña salga del cuadro del juego. Porque si no sale, se va a quedar ahí y no la vas a poder volver a disparar hasta que haya desaparecido la anterior. ¿Cómo? O sea, así. ¿Ya vieron? Ahí está la telaraña. Y hasta que no desaparece, no la puedo volver a lanzar. Por eso es que tienes que utilizar esa técnica. Uno más y listo. Se acabó. Adiós al champiñón asesino. Bueno, ahora tenemos que ir a matar a su vecino, que según recuerdo es el león. El Giga Attack lo voy a guardar para matar a Sigma. Sí, sí, sí. Creo que el Giga Attack lo voy a guardar para matar a Sigma. Este es el león, si no me equivoco. Así que vamos a sacar la mantarraya. Tenemos que sacar la pistola de mantarrayas para poder matar a este mono. ¿Sí es él? Por favor, dime que sí es él y que no me equivoqué de poder. Creo que sí, ¿eh? ¿Sí es él? Sí. Sí es. Por un momento lo dudé, pero no, sí. Resulta ser que es el mismo de siempre. Muérete. Eso. Uno más. ¡Vamos! Hola, ¿me extrañaste? ¡Toma! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! Lanzo mantarrayas como si no hubiera mañana. ¿Por qué? Porque gracias al casco no gasto... No gasto energía. A menos que lo cargue. Ahí es donde sí gastaría... ¡Ve! ¡Ve qué rápido! ¡No manches! Creo que lo maté más rápido que la última vez. ¿Será que tenía menos vida o que yo hago más daño? Una de las dos. Una de las dos. Parece ser que sí. Ahora, aquí en la parte de arriba tenemos al... A la morsa. Creo que sí. Es el lobo marino, la morsa, el elefante marino. No sé. Es una morsa, ¿no? Según yo, la morsa es la que tiene los colmillotes así. Así que bueno. A este es otro de esos jefes con los que no vale la pena cargar el poder al máximo. ¿Por qué? Porque de todos modos le vas a bajar exactamente lo mismo de vida. Así le ves con el ataque cargado, le vas a bajar exactamente lo mismo. Mira. Uno. Dos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Nel. Híjole, sí me dio. ¡Muérete! 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 ¡Vámonos! Con permiso, con permiso. ¡Y vámonos! ¡Quítate! Así lo agarramos, así lo agarramos de nuestro puerquito. Lo agarramos de nuestro puerquito. ¡Míralo! Y ahora ya no se va a aventar. Ya nada más se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí. Si es que lo alcanzo a matar. ¡Vale! ¡Bien! ¡Uh! Si tan solo Mega Man pudiera hacer un baile loco en este momento, lo haría. Créanme. Baile tipo rock and rolero, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que en japonés él se llama Rock Man. No se llama Mega Man. Su nombre real es Rock Man. Pero aquí en América le pusieron Mega Man. ¿Por qué? No sé. Creo que había broncas legales con una tienda de música que se llamaba Rock Man o algo así. No sé, la verdad. No estoy seguro. Creo que nunca he escuchado la historia real. O sí la he escuchado, pero no sé cuál de todas las historias que he escuchado es la real. Pero algo así. Hubo problemas legales con el nombre, ¿no? Por eso aquí en América le tuvieron que poner Mega Man en vez de Rock Man. Muérete, pavo. Ah, no. Tú no eres el pavo. Tú eres el... El... El tecolote. Él es el tecolote. Vamos, vamos. Mira cómo bailo. Mira cómo bailo, pavito. Digo... Tecolotito. Siempre cambiándole los nombres. Vamos. Híjole. Vamos. Ahí. Por poco y no le atino, ¿eh? Por poco y no le apunto, chido. ¡Yu, yu! ¡Yu, yu! ¡Mírame! Te mato mientras brinco. Y ya, peló. Ese fue el último. ¡Un enemigo más! ¡Un enemigo más! Y llegamos a la pelea final contra Sigma. ¿Quién es el último que nos falta? Es Magma. Magma Dragun. La última vez que peleamos con él, lo tuvimos que matar utilizando la armadura. Ahora no. Ahora tengo su punto débil, que es este. El poder del aire. El poder del viento es lo que apaga, lo que extingue las llamas de Magma Dragun. Ahorita van a ver. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito lo voy a agarrar! No lo voy a dejar que lance ni un solo Hadouken. Ni un solo Shou Ryuken. Nada va a lanzar. Obsérvenlo bien. Obsérvenlo bien. Se lanza. Y aquí caes y adiós, mono. Luego caes por acá. Y te mueres. O por acá. ¡Ay, me pegó! ¡Qué mala onda! ¡Muérete! No vas a lanzar nada, mono. Ahí va. ¿Y luego para qué? Ahí va. No va a caer, mira. Voy a jugar ping-pong con él. Ni siquiera va a caer al suelo. ¡Ay, no le di! A ver, otra vez. ¿Va? ¿Va? ¿Eso? Que no caiga al suelo, Megaman. Que no caiga al suelo. ¡Eso! ¿Por aquí? ¡Eso! ¡Uno más! No le di. Pero nada que no se arregle con él. ¡Adiós! Dije que no iba a dejar que lanzara en un solo Hadouken. Y sí lanzó dos. Eso es inconcebible, ¿eh? Eso es inconcebible. No tenía que haber lanzado dos ni uno. ¿Por qué? Porque yo lo dije. No debía. ¡No debía! Sigue sencillo. Ahora, vamos a la batalla final contra Sigma. Aquí es donde entra lo que yo les decía. Matar a Sigma con Megaman es la cosa más fácil. La cosa más sencilla del universo. Con cero es un poquito más complicado. O sea, también es sencillo si sabes moverte. Pero con Megaman es extremadamente fácil. Es más, vean a este mono de la capucha lo que me va a durar. Vean a este mono de la capucha lo que me va a durar. Vamos a agarrar el poder de fuego. No me va a durar nada. O sea, dos ataques le voy a dar. Tres a lo mucho. Y se va a pelar. Obsérvenlo bien. Pongan mucha atención. Dechadeadamente. Tomen nota, muchachos. Porque de un solo ataque... No, de dos o tres ataques se va a pelar. Siendo que con cero le tienes que dar bastantes, ¿no? Con cero sí le tienes que dar bastantes. Ahí va. Míralo. Ahí está. Uno más. Y se acabó. Adiós, mono. Ahora agarramos la telaraña esta de Web Spider. Se le vuelve a cargar su vida otra vez. A este Sigma hay que matarlo tres veces. No, cuatro veces. Perdón. Perdón, perdón. A este hay que matarlo cuatro veces. ¿Por qué? No sé de qué privilegio goza, la verdad. No entiendo de qué privilegio goza, pero hay que matarlo cuatro veces. Vamos por acá. Bajamos por acá. Uno más. Eso es. Ya se trabó lanzando eso. Bien, perfecto. Tú síguete trabando, mono. Tú síguete trabando lanzando todo lo que quieras. A mí no me importa. Uno más. Bien, todos. Y ya se muere. Híjole. Híjole. Ya se muere. Bien. Se murió. Vieron que utilicé la misma de sacar la telaraña afuera del cuadro para poderla lanzar inmediatamente otra vez. Esa es una manera de utilizar esta telaraña. Lo que no me gustó es que me bajó vida. No tenía que haberme bajado absolutamente nada de vida. Aquí vamos a ocupar este. No, no es cierto. Vamos a ocupar... Sí, este y este. Vamos a ocupar esos dos ataques. Aquí es donde necesitamos juego de dedos rápido, porque si no... Me puedo pelar. Me puedo pelar, señor Sigma. Y la verdad, si le soy muy sincero, no me quiero pelar, señor Sigma. No me quiero ir, señor Stark. Si le soy bien sincero, no me quiero ir, señor Stark. Vámonos por acá. Luego te quedas aquí paradito. Porque aparece el cabezón ese. Y luego haces esto. Ahí va. Bien. Bien, perfecto, perfecto. Aparece el cabezón. Eso es. Eso es. Mira, qué fácil. Ahora cambiamos a este ataque. Le damos uno en la cholla a ese mono. Otro. Ahí estamos. Bien, perfecto. Todo está saliendo bien, todo está saliendo bien. Cuidado. Híjole, sí me dio. No me tenías que dar, mono. Ahí fue un pequeño error. Volé cuando no tenía que haber volado. ¿Para dónde vas a salir? ¿Por acá? Bien. Cuando hace eso, está fácil. Bien, todos. Tú qué, mono. Tú muérete. Se muere con un solo ataque de esos. Vuelve a aparecer el de arriba. Aquí sale uno y otro. Son dos Sigmas diferentes. No sé si se dan cuenta, pero cada uno tiene su propia barra de vida. Ahí me quedo. Volando, volando, volando. Mira, qué bonito. Volando, volando, volando. Mira, qué bonito. Fácil, se los dije. Ah, ya no salió. Bueno, ni modo. Tengo que cambiar de ataque rápido. Este. Cargamos. ¿Por dónde sale, Sigma? ¿Qué vas a hacer ahora? Va a hacer esto. Bien. No hay bronca. No hay bronca. Hacemos que se trague todos sus ataques. Uno tras otro. Que se los trague. Eso. Eso, caramba. Está saliendo perfecta esta pelea contra Sigma, eh. Está saliendo perfecta. Se los dije que matarlo con Mega Man es sencillísimo. Se murió. Vamos. El primer Sigma ya se murió. Bueno, en realidad este es el tercero, pero... Pero ya se murió y es lo que importa. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Por acá? No hay bronca. No hay bronca. No hay bronca. Por acá. Que se trague todos sus porquerías que va a lanzar. Uf, bueno. Ahí me falló uno, eh. Uno de los disparos se lo pude haber dado para que... Para bajarle un poquito más. Y no se lo di. Sí, ahora ya nada más va a salir este de abajo. Y listo. Híjole, ya la regué. Ya la regué, ya la regué. Bueno, no del todo. No del todo. Todavía sobreviví. Lo hubiera regado si me hubiera muerto, pero no me morí. Y eso es bueno. Bien. Cuidado. Está a punto de morirse ya. Le queda nada. Le queda nada para pelarse este Sigma. Ahí vamos. Uf. Uf. Es sencillo matarlo con Mega Man porque no te arriesgas mucho a que te pegue. Con Zero te arriesgas un poquito más. Pero creo que matarlo es más rápido, eh. O sea, te arriesgas más, pero también si lo haces bien lo puedes matar más rápido utilizando el combo. Utilizando el combo de Zero. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, creo que esta es la última ronda y se muere. Esta debería ser la última ronda y ya se pela. Sí. Adiós. Adiós. Se murió. ¡Buena! Y terminamos. Ya. Y terminamos con Sigma y su pobre y triste vida. ¿Cuál es la pobre y triste vida de Sigma? Morir eso en cada Mega Man X. En todos y cada uno. Lo matas y lo matas. Y lo vuelves a matar. Y lo vuelves a matar. Hasta el Mega Man X6 es cuando creo que ya no aparece. No, sí aparece, pero aparece como zombie. Ya me acordé. En el Mega Man X6 sí sale, pero sale todo zombie bien raro. Y lo matas bien rápido. O sea, así debajo cae Sigma después de que te lo revientas. General, todo está bien. Ahora tenemos que salir de aquí, general. No, ¿a dónde va? No me deje tirado, general. No sea así. Qué mala onda, eh. Qué mala onda, general. Me dejó aquí ido justo cuando va a explotar todo. Eso no se le hace a los compas y explota la base esa espacial. Y listo. Quitamos la cinemática por copyright, obviamente. ¡Señores! Llegó a su final la serie de Mega Man X4 con Mega Man. Ojo. Con Mega Man. La vamos a volver a subir, pero esta vez con cero. Y ustedes van a ver cómo se pelea con uno. Y cómo es que se pelea con el otro. Además, hay cosas que pasan con cero que no pasan con Mega Man. ¿O al revés? No me acuerdo, pero la forma de pelear es completamente diferente. Y vamos a ver si podemos pasarlo con los dos. Por aquí vamos a dejar este episodio. No se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like, su comentario. Síganme a través de las redes sociales. Compartan los videos con sus amigos. Y yo me despido por el día de hoy. Nos vemos la próxima. ¡Chao!